...todas las noches, Raymond y sus amigos. ...todas las noches. ...todas las noches, Raymond y sus amigos. 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 ...todas las noches. ...todas las noches. ...todas las noches, Raymond y sus amigos. 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 entonces cuando uno se le va a pegar a la mujer y dice, cuidado, no se puede tocar no se puede tocar porque es verdad será excusa no sé, pero a mí me llamó mucho la atención algo que me dijo Jorge cuando llegamos aquí, ¿qué te dijeron en tu casa? es que mi esposa me dijo oye, tú sabes que cuando tú salgas del programa ya hay toque de queda, así que deberías quedarte allí en Telemundo ¡Ay! Está pensando en ti me está cuidando yo lo que sí les puedo decir que de aquí a nueve meses quizá los nines se llamen Coronamari ¿verdad? porque sé que la gente busca los nombres rápido pero nada, nosotros estamos ready para empezar tenemos un hashtag interesante para hoy que pueden compartir con nosotros vamos a lo que les gusta a nuestro público a conectarnos a través de las redes sociales porque estamos allá, ¿verdad? en casita y yo sé que les gusta interactuar acá con nosotros y el hashtag de esta noche ¿qué ustedes creen? de lo que tú estabas hablando yo me comí mano, sí para que nos cuenten yo me comí ya me comí ¿qué tú te comiste? ya me comí yo una pescadilla con tortones ¿qué es? pescadilla con tortones pescadilla una pescadilla una pescadilla ¿no será empanadilla? no, no, pescadilla pescadilla ah, el pescado es que yo desayuné desayuné hoy un sándwich de bistec delicadita ¡guau! bien nutritiva delicadita yo me he comido todos los dulces de ya que tenía para la cuarentena todos todos bueno, mis amigos de verdad que de corazón muchas gracias espero que disfruten un montón nosotros estamos listos ya ensayamos no sabemos lo que va a pasar estamos en vivo a través de Telemonóloga ¡estamos listos! arrancamos con la comedia muy buena noche bienvenido a Gato Encerrado como ya es de su conocimiento este programa es un programa muy especial número uno por lo que está pasando no tan solo Puerto Rico sino el mundo entero pues aquí también en nuestro estudio estamos pasando por situaciones nosotros mismos nos tenemos que poner los micrófonos producción nosotros mismos tenemos que maquillarnos yo como soy mujer no tengo problema pero el que me representa a mí que es el que me da trabajo a mí se le hizo un poco difícil hacer su labor me voy a quitar las gafas y no quiero risas quiero que nos comportemos como adultos para llevar esto que es una corte como debe ser ¿estamos listos para comenzar? bien amigos 200 dólares de multa para el sargento de armas habiendo dicho esto quiero leerle este mensaje y dice así saludos amigos acércate acércate un poco más que así de lejos no logramos nada si te pegas puedes ayudar aunque te recuerdo que en este momento no te puedes pegar eso yo se lo acabo de añadir un mensaje de un tal J Balvin y Maluma habiendo dicho esto vamos a ver de qué trata el caso de hoy esas mujeres malas doctora mire eso es eso es la peor vecina que uno pueda tener en la vida ay doctora yo le juro que yo no sé que yo hago aquí yo solamente le pedí algo a mi vecino y él no me lo quiso gato encerrado bien muy bien vamos a comenzar suena 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 más duro sin público vamos a ver bueno explíqueme el demandante explíqueme para ver si puedo ayudarlo déjeme ver si yo me recupero del corazón doctora usted también se asustó bueno un poco mire doctora gracias por recibirme aquí yo soy fanático de su programa yo lo veo todo el tiempo para mi es un placer si pero no venga a las melojo y vamos al casa gracias doctora mire yo soy de yo soy de los mején de Puerto Rico de los que de los mején de Puerto Rico mi nombre es Paco Mején este y entonces pues yo vine si si usted lo que tiene es un comején en la cabeza esa está llena de piojo que está rascándose tanto acaba de ir a mercado lo que pasa es que lo que pasa es que usted lo que tiene es un walk up en esa cabeza lo que pasa es que yo yo cuando me pongo bien nervioso pues me da piquiña doctora pero nada yo lo que quería hablar es que esta vecina mija esta engendra del demonio esta esta embajadora de la lujuria ella llegó a mi casa tocó la puerta y cuando yo abrí la puerta ella estaba con bien poca ropa imagínese doctora a mi por poco se me para el corazón de verla y imagínese y entonces pues ella se presentó hasta mi puerta de esa manera y usted que piensa que yo podía hacer ok ok llegó a su puerta usted tiene prueba tiene algo tengo prueba de hecho tengo la prueba aquí en el celular tengo la foto de como ella llegó si me permite para no acercarme 6 pies 6 pies ahí está por favor traté de traté de tirarla para allá pero no me salió doctora si si ya me di cuenta cuidado no que no se levanta no lo tira al piso que no se levanta vamos a ver a ver ay mi oye nena chiquita ay pero que es esto está casi desnuda quien quiere verla ay 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 a estos chorro enfermo de la banda 250 dólares de multa para cada uno de ustedes a cada uno 500 dólares para el que dijo déjame ver ok oiga nena devuélvale el celular por favor esto es atrevido lo que hay aquí eh devuélvame ay ok vamos a ver este y como como usted se atreve a tocar la puerta de un vecino así como se perseguitó ay doctora pero pues nada yo simplemente pues estaba en bikini porque estaba en la piscina de mi casa y obviamente tengo que usar bikini bikini un gavete lo que tenía puesto usted bueno pero un gavete era un bikini bien bonito imagínese doctora yo abro la puerta de mi casa y entonces yo veo a la vecina ahí en bikini lo primero que me dice vecino usted sería tan amable de darme caña imagínese como me puso yo como se puso mi señora que salió furiosa se puso como un guavá imagínese doctora ok le pregunto yo a Sanito de Almadel permíteme hacerle una pregunta si llega una mujer como la que usted vio en el celular y llega así con esa poca ropa y le ofrece caña que usted dice oh yeah baby usted usted está recién casado usted lo sabe ya y su esposa ve el programa oh no claro que sí vamos a ver vamos a ver dígame su nombre y cómo se defiende ay doctora ay 500 pesos ay por qué que mal me cae chica ay doctora no digas ay canco me molesta ay doctora pues mi nombre es Marta Marta Ticardia Marta Ticardia ok te voy a dar una multa para que te dé un infarto de 250 acabe y dime que está pasando porque estás hablando y no me dices nada ay doctora pero me va a dejar hablar Dios mío ok entonces pues yo lo que pasa es que yo fui a la puerta del vecino porque como él él vende él vende caña ¿cómo fue? pero mira nena él vende roncaña pues yo necesitaba caña pues fui a pedirle caña habla bajito nena que me van a meter preso nena habla pero es verdad bájale ¡ay! 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 pero yo no puedo decir que la vendo porque recuerde que allá en Puerto Rico vender caña es ilegal bueno el roncaña es ilegal pero tú vendes caña tienes caña bueno vamos vamos a hablar en clave vamos a hablar en clave para ver si caemos ajá tú vendes lágrima de monte eh yo realmente no sé qué qué es eso doctora eh vende este ron de la tierra de la tierra yo nunca he visto un ron que salga de la tierra no sé de qué usted está hablando Dios mío qué bruto este tipo ven acá nena que se vende roncaña que si tiene roncaña ahí ah pitorro roncaña pitorro doctora me está tirando palo hondo porque estamos en televisión me estoy hundiendo yo le pido un poquito de discreción doctora para eh me imagino que si usted distribuye roncaña pitorro lágrima de monte como quiera llamarlo me imagino que me trajo un poquito por la digo como como evidencia caramba doctora el problema es que usted sabe que ese tipo de sustancia no puede pasar por el aeropuerto así que yo no puedo traer 250 de multa dólares de multa por no traer la evidencia a este programa mira de verdad que ya yo no puedo más perdón 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 mami de verdad que no puedo porque te ha dado una multa de 500 otra 250 otra 250 a mí o sea no vamos a vamos a salir peor no lo hagas no lo hagas que se nos daña la rueda de miel espera espera que está pasando aquí bueno este mi amor es que ay 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 mi amor es en el deja eso que ya tú no tienes nada para eso lo que pasa es que yo me activo abajo ya se te está notando que estás trinco estás mojo bueno este ay que pena que no nos pudimos pegar bueno si mi amor mira que es lo que está pasando aquí alguien que me explique mire doctora lo que pasa es que cuéntame le voy a ser sincero nosotros lo que pasa es que nosotros pues montamos este caso verdad como fue bueno que que nosotros montamos este caso para poder viajar gratis si doctora y ay a nosotros no nos da vergüenza aceptarlo porque nosotros no tuvimos luna de miel por falta de dinero o sea que ustedes están hasta casados y como usted viaja a los litigantes y los pen entre vendos tenemos pues nosotros mentimos es verdad doctora entonces lo que pasa es que como el hotel es cinco estrellas la cama es king entiende el buffet es grande que lo pagamos nosotros sin champán incluida que venga el producto si doctora hay algún problema ven acá estos dos que están aquí se quedaron en el make fair en coconut si si le diste un certificado para que fueran al doffin mall si si barra abierta y todo barra abierta y como viajaron nosotros le pagamos todo y que primera clase coach primera clase también primera tu sabes que tu estas botado verdad esto era todo planificado tu no entendiste eso estas botado no lo sabía y 250 dólares de multa también claro ya salí de este por lo menos oye cuéntame entonces doctora en otra cosa que mentí tengo que decirle es que mentí también en lo de la caña porque si la pude traer y la pasé por el aeropuerto y si usted me permite doctora yo le puedo un momentito un momentito que yo no puedo creer doctora apolo se le olvidó se le olvidó apagar el tele oye por ahí viene el productor de verdad dile que le descuente dos dos mira este señores fue un avogar donde rayos loco hello mi mujer es es tu esposa estamos en el aire es la doctora apolo no lo llamen más que sale un gato como un ringtone ok hazme el favor que la llame y tan pronto termine dale el teléfono coge perdone mi gente pero hay cosas que pasan de parte de nosotros de parte de nosotros doctora ok vamos a ver como esta este pitorro para saber si es genuino que lo hace rico vamos a sacar los vasitos de choc déjame sacar mejor los vasitos de choc bien ok vamos a ver usted dice que lo debemos probar saliento de alma que mucho pesa esta botella Dios mío ay Dios mío que esto es todo errores se lavo las manos doctora claro que si antes de empezar son dos deditos doctora son dos deditos así dos dedos así esto es para ti vamos a probar y brindar le queda estupendo ok salud salud bien vamos a brindar por la amistad de ustedes si si toma 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 toma